Bienvenidos chicos a otro tutorial de Minecraft Bedrock Y en esta ocasión chicos les enseñare a hacer una granja de caña de azúcar super masiva Utilizando una maquina voladora Y no solo les enseñare a hacer una granja simple de caña de azúcar Porque esta granja de caña de azúcar es completamente modular Ustedes pueden elegir si construir unicamente un modulo Dos, tres, cuatro o hasta diez si ustedes quieren Y eso no es lo mejor sino que esta granja aparte de ser modular hacia los lados También es modular hacia lo largo Ustedes pueden construir su granja de 10 bloques de largo De 20, de 30, 40, 50, de 100, de 60 De la cantidad de bloques que ustedes quieran Por ejemplo esta es una maquina doble con un largo de 60 bloques Ustedes pueden alargarla hasta donde ustedes quieran Por ejemplo hasta acá Y tener incluso cuatro modulos Para que obviamente ustedes generen mucha mas caña de azúcar La parte buena es que no es únicamente una granja de caña Sino que también pueden hacerla de bambú O combinarla con bambú, caña de azúcar O hacer dos de caña de azúcar, dos de bambú O lo que ustedes quieran Sin nada más que decir chicos Vamos a pasar al tutorial Antes de comenzar con el tutorial Quería recordarles que los materiales exactos Para la construcción de la granja Están en el fondo de la descripción Como primer paso para la construcción de nuestra granja Lo que tenemos que hacer en donde obviamente vayamos a construir nuestra granja Vamos a quitar dos bloques Y vamos a colocar un cofre doble El cofre doble lo pueden colocar así O lo pueden colocar así O lo pueden colocar así O como ustedes quieran El chiste es que coloquemos un cofre doble Luego hacia la izquierda de este cofre Lo que vamos a hacer es quitar doce bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Y a nuestro cofre le vamos a conectar un total de doce tolvas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Atrás de cada una de nuestras tolvas Vamos a colocar un bloque sólido No importa cual bloque sólido Siempre y cuando sea un bloque sólido Y lo que vamos a hacer primero Es pasar a estas dos últimas tolvas Allá está el cofre Y vamos a pasar a estas dos tolvas de aquí Pasamos primero a la última tolva Y vamos a colocar un riel propulsado Y un riel normal Luego de este riel normal Vamos a colocar rieles hasta donde nosotros queramos construir nuestra granja Para esto ustedes pueden colocar puros rieles propulsados O pueden intercalarlo Rieles normales, rieles propulsados, rieles normales, rieles propulsados Yo les recomiendo que coloquen ocho rieles normales y tres propulsados O sea, uno normal, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Tres rieles propulsados, ocho normales, tres propulsados Y nos vamos a extender hasta donde nosotros queramos En este caso para el tutorial Yo voy a construir la granja un poco pequeña Pero ustedes pueden extender su máquina La cantidad de bloques que ustedes quieran Pueden extenderse 20 bloques 30, 40, 50, 60, 200, 300 La cantidad de bloques que ustedes quieran Cuando nos hayamos extendido la cantidad de bloques que nosotros queramos O sea, la cantidad de rieles hasta donde hayan colocado el último riel Vamos a colocar riel normal, riel normal y vamos a dar la vuelta Y volvemos a repetir Tres rieles propulsados, ocho normales Tres propulsados, ocho normales Esto lo vamos a repetir hasta llegar hasta nuestra segunda tolva Cuando hayamos llegado a nuestra última tolva Vamos a colocar otro riel propulsado En el caso de que ustedes hayan colocado muchos rieles propulsados Imaginen que todo esto es rieles propulsados Lo que tienen que hacer es Arriba de la tolva dejar el riel propulsado Y el segundo debe de ser si o si un riel normal Luego de este riel normal Ustedes pueden colocar los rieles que ustedes quieran Ya sean propulsados o normales Una vez hayamos terminado Nos debería de quedar de esta forma Dos filas de rieles conectadas justamente aquí Y ahora simplemente lo que vamos a hacer Es repetir esto de estas dos tolvas En el resto de las tolvas Obviamente como lo hicimos aquí Conectando dos tolvas O sea estas dos conectadas Estas dos, estas dos, estas dos Y estas dos Cuando hayamos terminado de colocar todos nuestros rieles En teoría deberían de verse pues de esta forma Deberíamos de tener dos tolvas conectadas Cuatro, seis, ocho, diez y doce tolvas conectadas Ahora lo que tenemos que hacer es encender todos nuestros rieles propulsados Que hayamos colocado pues en todas nuestras filas Vamos a encender todos los rieles propulsados Menos los que están arriba de las tolvas Y como los vamos a encender te preguntarás Bueno pues de tres formas Una puede ser colocando una palanca abajo de los rieles propulsados Otra puede ser colocando una antorcha de redstone Justamente abajo nuevamente de los rieles propulsados O simplemente podemos colocar bloques de redstone Una vez hayamos prendido todos nuestros rieles propulsados Excepto los primeros Lo que vamos a hacer es pasar a estos rieles propulsados de aquí O sea los que están arriba de las tolvas Vamos a pasar a cualquiera de los rieles El de la izquierda o la derecha no importa cual Vamos a colocar una vagoneta con tolva Dejamos una fila de rieles libre Vagoneta con tolva Libre vagoneta con tolva Libre vagoneta con tolva En total como ya lo dije debemos de colocar seis vagonetas con tolva Una vez terminado todo esto chicos Vamos a colocar tierra arriba de cada uno de nuestros rieles Desde los rieles que están arriba de las vagonetas Hasta el final de nuestros rieles Como ya lo dije vamos a colocar un bloque de tierra O un bloque de pasto Arriba de cada uno de los rieles Cuando hayamos terminado de colocar todos nuestros bloques de pasto O bloques de tierra Lo que vamos a hacer es pasar a esta parte En donde tenemos nuestros bloques sólidos Y a la izquierda Y se apareció un caballo en la plataforma Y vamos a pasar a la izquierda O a la derecha de la plataforma Por ejemplo en este caso pasamos a la derecha Colocamos un bloque temporal Justamente en el último bloque del borde Y colocamos tres cristales Uno, dos y tres Estos bloques pueden ser cristales o cualquier bloque Pero yo les recomiendo que con cristales Porque la granja se va a ver muy bonita Quitamos el bloque temporal Y estos tres bloques los vamos a extender Hasta el final de nuestra plataforma Este muro lo vamos a repetir También del otro lado O sea del lado izquierdo Colocamos bloque temporal Uno, dos, tres cristales Quitamos el bloque temporal Y estos tres cristales Los vamos a extender Hasta el final de la plataforma Una vez colocados nuestros dos muros de cristal Lo que vamos a hacer Es pasar nuevamente Hacia el lado de los bloques sólidos Pasamos al muro de la derecha O al de la izquierda Y vamos a colocar hojas desde este cristal Hasta el otro cristal O sea hacia el otro muro Viendo de esta forma Hacia nuestra granja O sea la derecha está para acá Y la izquierda para acá Nuestros bloques sólidos aquí Nuestras hojas aquí Y nuestro cofre del lado derecho Vamos a pasar del lado derecho Justamente a la penúltima hoja Colocamos un bloque de cristal De cualquier color Y colocamos siete bloques de slime Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Tomamos un observador Y lo vamos a colocar En el penúltimo bloque de slime Viendo hacia la derecha O sea de esta forma Atrás del observador Colocamos un pistón Viendo hacia nosotros A la izquierda del pistón normal Colocamos otro observador Viendo hacia el pistón Atrás del último observador Colocamos un pistón pegajoso Nuevamente viendo hacia nosotros Y vamos a colocar otros siete bloques de slime Justamente en el pistón pegajoso Uno, dos, a la izquierda del segundo Tres, cuatro, cinco, seis y siete A la izquierda del séptimo bloque de slime Colocamos otro cristal de cualquier color Y nos vamos a dar la vuelta De tal forma que nos quede nuestro mecanismo Pues de esta forma Y vamos a repetir lo mismo que aquí En el penúltimo bloque de slime Viendo hacia la derecha Colocamos un observador Luego pistón normal Luego observador Y luego un pistón pegajoso Viendo hacia estos dos bloques de slime Una vez colocados estos bloques Nuevamente nos damos la vuelta De tal forma que estemos viendo así Nuestro mecanismo Y justamente adelante de estos dos bloques En este bloque de slime Colocamos un bloque de obsidiana Luego giramos a la izquierda Y arriba de este pistón Que es este pistón normal Vamos a colocar otro bloque de obsidiana Nuevamente vamos a pasar al muro de la izquierda O al de la derecha En este caso a la izquierda Y en el cristal que está hasta arriba El cristal número tres Vamos a colocar otra vez Una línea de bloques de hojas Desde este muro Hasta el otro muro Vamos a pasar a la parte de arriba De nuestro segundo bloque de obsidiana Y arriba de esta hoja Que está adelante del bloque de obsidiana Vamos a colocar un sensor de luz Y vamos a colocar un observador De tal forma que esté observando Hacia el sensor de luz Vamos a pasar hacia nuestro muro Del lado izquierdo En medio de ambos muros O ambas líneas de hojas Y viendo hacia ese bloque de slime Justamente en la última hoja Del lado izquierdo Colocamos un observador O sea que el observador Debe de estar pegado Hacia nuestro muro del lado izquierdo Atrás del observador Vamos a colocar tres bloques Uno por aquí Bloque temporal aquí Dos bloques Bloque temporal aquí Y tres bloques Quitamos los bloques temporales Y vamos a colocar cuatro gotas de redstone Una, dos, tres y cuatro Viendo hacia la derecha Colocamos un repetidor Adelante de la última gota de redstone Y al repetidor le vamos a aumentar dos ticks Uno y dos Adelante del repetidor Colocamos gota de redstone Gota de redstone Y vamos a colocar gotas de redstone Desde este bloque sólido Hasta este de aquí Ahora lo que vamos a hacer Es colocarnos justamente Adelante de estos bloques de slime De aquí Vamos a ubicar este bloque de obsidiana Este pistón pegajoso de aquí Y vamos a pasar adelante De estos dos bloques de slime O sea se hace justamente aquí En esta fila en la que está el bloque de slime Vamos a pasar hasta el último bloque De nuestro muro O de nuestra granja Vaya Vamos a llegar hasta el final Y vamos a colocar un bloque temporal aquí O sea que este bloque debe de estar Justamente en la misma fila Que este bloque de slime Entonces vamos a pasar al final de nuestra granja Y vamos a volver a colocar las dos filas de hojas Desde este muro Hasta el otro muro Dejamos un cristal libre Y desde este muro Hasta el otro muro Arriba de nuestro bloque temporal Vamos a colocar otro bloque temporal Colocamos uno arriba Y cuatro hacia atrás Uno Dos Tres Y cuatro Atrás del cuarto bloque temporal Colocamos un bloque de obsidiana Y vamos a quitar todos los bloques temporales Incluso este de aquí A la derecha de la obsidiana Vamos a colocar dos bloques temporales Quitamos el primero Y viendo hacia el segundo Colocamos un observador Y obviamente vamos a quitar el segundo bloque temporal Pasamos a la parte de abajo del observador Y vamos a colocar tres bloques sólidos Uno Dos Y tres Vamos a pasar a esta parte de los bloques Y vamos a colocar cuatro bloques sólidos Uno Dos Tres Y cuatro Viendo hacia este bloque sólido Vamos a colocar dos repetidores Y les vamos a aumentar todos los ticks Luego pasamos a esta parte Y adelante del observador Colocamos dos gotas de redstone Nuevamente pasamos a esta parte de aquí A la parte de abajo del bloque de obsidiana Colocamos bloque temporal Bloque temporal Y adelante bloque sólido Quitamos los bloques temporales Y arriba del bloque sólido Colocamos una antorcha de redstone De tal forma que si nosotros colocamos un bloque Arriba de la antorcha de redstone Nuestro mecanismo debería de activarse Obviamente no van a colocar ningún bloque Únicamente háganlo para comprobar Ahora vamos a pasar a la parte de atrás del bloque de obsidiana Colocamos bloque temporal Y al otro lado de donde está el observador Colocamos un bloque sólido Después del bloque sólido Otro bloque temporal Y otro bloque sólido Arriba de este bloque temporal Colocamos otro bloque de obsidiana Viendo hacia el segundo bloque de obsidiana Colocamos un repetidor Y después del bloque de obsidiana En este bloque sólido Colocamos una gota de redstone Y ahora simplemente lo que vamos a hacer Es quitar los bloques temporales Una vez terminado todo esto chicos Vamos a pasar nuevamente Hacia este mecanismo de aquí En donde tenemos nuestro observador Y nuestro sensor de luz Lo que vamos a hacer Es colocar atrás del observador Arriba del bloque de obsidiana Una gota de redstone Y vamos a comprobar dos cosas Número uno Que nuestra máquina vaya y venga Y también vamos a revisar Que nuestras vagonetas se activen Y se queden después paradas Para comprobar que nuestra máquina voladora funciona Lo que vamos a hacer Es mover nuestro sensor de luz A sensor de noche No sé cómo se llama sinceramente O sea tenemos que hacer esto ¿Ok? Vamos a hacerlo Y nuestra máquina voladora Debería de activarse Ahora simplemente vamos a comprobar Que la máquina llega hasta aquí Y después regresa automáticamente Ustedes no tienen que hacer Absolutamente nada Obviamente esto va a depender Del tamaño que tengan su máquina ¿Verdad? Eso va a depender Pero como pueden ver Nuestra máquina voladora Funciona perfectamente Ahora en lo que nuestra máquina regresa Cuando nuestra máquina regrese Este observador debería de detectar El cambio Y debería de activar Pues nuestras vagonetas Vamos a ver si las vagonetas Se activan perfectamente Perfecto Si sus vagonetas No llegan a activarse O se quedan atoradas O cualquier cosa Porque puede pasar cualquier cosa Lo que pueden hacer Es colocar dos rieles propulsados Y después uno normal Y ya después Sus rieles propulsados De esta forma chicos Todos los mecanismos De redstone Ya estarían totalmente terminados Cada vez que se haga de noche Pues su máquina Se va a activar Pero si ustedes quieren Que su máquina Se active de día Únicamente van a darle Otra vez click Al sensor de luz Para que el sensor de luz En vez de estar así Este de esta forma Obviamente cuando hagan esto Su máquina se va a activar Pero no se preocupen Va a llegar allá Y va a volver Una vez hayamos comprobado Que todo nuestro mecanismo Ya funciona chicos Ahora si Ya podemos poner Nuestros cultivos Ustedes pueden colocar La mitad de bambú Y la mitad de caña Todo de bambú Todo de caña O simplemente construir Otra máquina Prácticamente al lado En el caso De que ustedes quieran Colocar caña de azúcar De la mejor forma posible Les voy a dejar en la descripción Un link Que los va a llevar Hacia esta imagen Para que puedan colocar La caña de azúcar Con un patrón Que aprovecha Al máximo La capacidad Pues de un perímetro Y para colocar la caña Porque estoy seguro De que alguno Va a tener la duda Lo que vamos a hacer Es quitar El bloque de tierra Colocar una losa De cualquier material Y colocar La cubeta de agua Tranquilos Que como pueden ver No pasa Absolutamente Nada Por si llegan A tener dudas Chicos No se preocupen Ustedes pueden colocar El patrón Que ustedes quieran Pueden colocar Losas de esta forma Cubetas con agua Tal que así Y su caña de azúcar Como siempre La colocamos Eso ya depende De ustedes chicos Así que Ustedes colóquenlo Como ustedes quieran Pero bueno chicos Pues ahora si De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos Chicos Chao Chau Chau Chau